Bueno, pues por fin se nos hace platicar con la diputada Yulma Rocha, que anda muy ocupada en la Ciudad de México, pero también por otras partes de Guanajuato, diputada federal por el PRI. ¿Cómo estás, Yulma? Muy bien, Aronso, y buenas tardes a la auditoria. A ver, rápidamente, hiciste esto que por ley debes realizar, tu primer informe de labores. Luego vamos a tus compañeros diputados y no informan de lo que hacen ellos, informan de lo que hace toda la Cámara. Dice, aprobamos tales leyes, ¿no? ¿Tú qué hiciste con tu informe? Pues bueno, aparte de la dinámica muy amplia que tiene la Cámara y de aprobar cientos de iniciativas, yo de manera particular me sigo enfocando a los tres temas que he trabajado en los últimos años. Educación, mujeres y transparencia y combatir la corrupción. En el tema de educación, presenté una iniciativa para reformar la ley de educación. Actualmente, los particulares no le pueden prestar los servicios educativos, aunque no cuenten con el reconocimiento de validez oficial, que esto le da validez a los estudios que se cursan en determinado tiempo. Los famosos Reboe. Los famosos Reboe. Entonces, la ley es muy flexible en este sentido. Entonces, le permite operar a los particulares y encontrar con el reconocimiento siempre y cuando lo anuncien, ya sabes, con letras chiquitas casi casi en su publicidad que está en trámite. Pero luego, cuando es a nivel de universidad, es un problema. Claro, porque se dan prácticamente, son fraudes, porque un joven junto con su familia, porque esto es un asunto familiar, donde inviertes tiempo, dinero, esfuerzo y que al final de tu curso, claro, que al final de tu curso resulta que no te pueden dar ni un certificado, ni un título y ni siquiera puedes revalidar en otra escuela. Es decir, tus estudios carecen totalmente de validez. Entonces, esto, por supuesto, se suscita a múltiples fraudes y que nosotros lo que estamos buscando es que para que un particular pueda operar y pueda prestar los servicios educativos, necesariamente debe contar como un requisito indispensable el que tenga el reconocimiento de validez oficial. También presenté una iniciativa para reformar la ley del IMSS, esto, el tema de mujeres. Entonces, actualmente una mujer, madre embarazada, que trabajadora, que se va ya por incapacidad y le dan, este, para que le den su beneficio económico, tiene que haber trabajado 30 semanas. Si no ha trabajado 30 semanas, el seguro social no le puede pagar. Quien tiene la obligación es el patrón. Pero, ¿qué crees? Hay una discriminación. Que el patrón regularmente no lo paga. Entonces, imagínate. Si se hace que nadie le dé trabajo a mujeres con etapas de embarazo ya. Exactamente. Imagínate una mujer que, para nosotros, pues bueno, es un momento de los más importantes de nuestra vida, el estar embarazados. Parece que castigamos la maternidad. Pareciera que sí. Y entonces, que demultes satisfacciones, por supuesto, pero también retos, entre ellos económicos. Entonces, imagínate, una mujer adicionalmente sí es madre soltera, que ya sea porque así lo ha decidido, porque las circunstancias así lo ha imperado, y no cuenta con ese apoyo económico. Entonces, resulta sumamente complicado. Entonces, lo que estamos buscando es que se reduzca de 30 a 15 semanas, que todavía me parece muy alto, Sardondo. Porque, por ejemplo, cuando un trabajador se enferma, para que le paguen su capacidad, tiene que haber trabajado de 4 a 6 semanas. Contra las 30 semanas que le exigen a una mujer embarazada, me parece totalmente injusto. Entonces, ya lo platicé inclusive con el director general del IMSS. Es exactamente el obstáculo que se tiene, pues es el tema presupuestario, más en las condiciones en que viene el presupuesto del próximo año, que si quieres ahorita platicamos. Y que, pues bueno, en este proceso que está el Instituto Mexicano, el Seguro Social, el desanimiento de finanzas, de modernización y demás, pues lógicamente el presupuesto no alcanza. Sin embargo, yo he estado insistiendo con él y con mis compañeros diputados a que se pueda hacer un esfuerzo. Me parece que es un asunto de justicia social. ¿Se tiene cuantificado? Sí, hay un estudio interno de la Cámara que está alrededor de 300 millones de pesos, que seguramente es un poco más. Ellos hacen una proyección de estadísticas de mujeres embarazadas en los últimos años. ¿Que le des menos dinero a Gerardo Sánchez? Porque no es Alberto Villarreal, que ya no es diputado. Yo creo que si es un esfuerzo, me parece que se puede lograr. Y una última iniciativa que presenté es para reformar la Ley de Obras Públicas. Actualmente un gobierno que lanza una convocatoria para alguna licitación, no sé, alguna calle, y se la gana una empresa que viene de fuera, también se trae a todos sus trabajadores de fuera. Entonces lo que buscamos... ¿Qué está pasando con el Hospital de León? Ganó un chapaneco. Y se trae a la gente de chapas a sus trabajadores. Y van tres retrasos que le dan para que terminen. Y van a acabar, van a acabar tres meses. Entonces lo que buscamos es que las empresas contraten y que venga establecida en la convocatoria, contraten al menos el 30% de mano de obra local. Con esto se incentiva la economía de la región. Se generan empleos, se fomenta el consumo de bienes y servicios de la localidad y con ello la economía en general de esa localidad o región. Entonces, son de las iniciativas que he presentado. En el tema de rendición de cuentas, pues bueno, hemos presentado un exhorto para que sea la Autoridad Superior de la Federación, la que revise el proceso de adquisición de los terrenos donde se va a instalar la empresa Toyota. Y también presentamos un exhorto ya aprobado. Coincidiste ahí con Bárbara Botella un poco en el tema, en las formas. Y yo creo que con mucha gente que exige transparencia en este proceso que me parece que, como siempre, los principales afectados son, en este caso, campesinos y ejidatarios. Están apostando a que pase el tiempo y se nos olvide. Pero también el tema presupuestario, cómo sangrar el presupuesto a cosa de todo. Y se aprobó en la comisión, todavía no nos dan un informe real de cómo transitó en el resto de la permanente, pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo que me parece que son procesos que se tienen que dar a la luz de la ciudadanía. Con respecto a tus iniciativas, ¿qué suerte pueden correr? Mira, la de Reboe va avanzada. Yo espero que pronto podamos tener buenas noticias. La del IMSS, con este obstáculo presupuestario, pero que cada que veo al director del IMSS, que lo vi la semana pasada en la comida que tuvimos con el presidente de la República, le volvía a insistir. Él se comprometió a seguirlo analizando. Y la de obras públicas, la acabo de ingresar recientemente. Entonces, esa pena seguramente la acaban de turnar a comisión. Muy bien. Bueno, a ver, yo mencionaste la comida con el presidente de la República. Dejemos temas legislativos, hacemos un poco la política. Se reúnen las bancadas, las del Senado y las de la Cámara, por separado, de PRI y Verde, con el presidente previo a su informe de gobierno. Era una tradición. Creo que los tiempos han cambiado. Creo que hoy la presidencia se ha hecho chiquita y las cámaras han crecido también. Hay más equilibrio en los poderes. Mira, más que previo al informe del presidente, es previo al periodo de sesiones. Están batiéndole su iniciativa para los matrimonios del mismo sexo. Si quieres, ahorita lo comentamos. Yo creo que es un ejercicio que hemos estado realizando ya por tradición, previo al periodo. Pero el presidente está con una popularidad baja y que también se ve como un arropamiento. Mira, pero lo hicimos desde que inició esta legislatura, desde antes de que iniciara. Lo que quiero decir es que este era particularmente importante. Y para nosotros también. Yo creo que fue un momento importante para cerrar filas. En esta nueva etapa, creo yo, que se ha inaugurado en el Partido Revolucional Institucional, a partir efectivamente de los resultados en el proceso electoral, me parece que el PRI ha reaccionado bien. Un presidente partido que congruencia, como así lo ha sido siempre Manu Fabio Beltrones, renuncia por congruencia y llega a un perfil totalmente distinto. Una persona relativamente joven, preparada académicamente, experta en temas electorales, porque Enrico Ochoa es un experto en temas electorales, con un discurso muy autocrítico al interior del partido, de que fue lo que se hizo bien, pero también lo que no se ha hecho tan bien. Y en función de eso, generar cambios al interior del partido, pero también con un mensaje importante hacia afuera, de que también a la oposición se le acabó el recreo. Estos señalamientos, muchas veces faltos de información fidedigna, me parece que también tiene que ver una respuesta de partido en ese sentido. Y esta nueva relación entre el PRI y gobierno dentro del marco de la ley institucional, pero que finalmente lo que se ha dicho siempre, los partidos no pueden deslindar de lo que hacen sus gobiernos y en el caso del PRI tampoco lo debe ser. Pero a ver, ¿no es un poco tardío? ¿No hubiera sido mejor reconocer que los Duarte de Chihuahua y de Veracruz o Jorge y Quintana Roo estaban haciendo las cosas mal? Lo hicieron hasta que perdieron las elecciones, hasta que ya pasaron las consecuencias. Cuando te arrepientes, después de que pasen las consecuencias, ¿cómo que ya no es tan válido? Yo creo que me parece que sigue siendo válido. Son los ejercicios de autocrítica que finalmente se tienen que hacer. Yo creo que malo hubiese sido que pensáramos que no pasó nada y me parece que pasó mucho. El mensaje que dio la ciudadanía, creo que a todos los partidos y que el PRI está asumiendo con responsabilidad la parte que le toca, yo creo que es igual de válido. Y que en este ejercicio de nueva etapa entre el PRI y su gobierno, que no se puede deslindar la responsabilidad ni de uno ni de otro, se da este encuentro para cerrar filas, por supuesto, y para emprender acciones legislativas y políticas en torno a los grandes temas que le interesan al país. Y en esa medida, nosotros estaremos trabajando, por supuesto, los temas del presidente de la República, el tema de las reformas, que me parece que son importantísimas. Una de ellas, la reforma educativa, que nosotros y yo sigo siendo una convencida y creyente de la reforma educativa. Y el tema del presupuesto, ¿no? El tema del presupuesto, que seguramente va a ser difícil, porque el país vive especialmente en momentos retadores, que amerita que el gobierno federal se siga apretando el cinturón. Y apretándonoslo a todos. Y yo creo que, bueno, pero yo creo que, a ver, el tema de las gasolinas, pues efectivamente siempre son medidas impopulares. Pero yo quiero decirte, a mí me sorprende, ahora que diputados de oposición, que salen y se van en contra de los aumentos, cuando nosotros en la Cámara aprobamos los rangos mayor y menor de los precios de la gasolina. Y ahora salen diciendo que cuestionando los aumentos cuando está en un rango. A ver, ¿qué hicimos en la Cámara? Aprobamos precios máximos y precios mínimos. Anteriormente, el gasolinazo era cada mes, religiosamente, cada mes. Y de manera discrecional lo hacía Hacienda. Y ahí nadie decía nada. Digo, en este caso, Acción Nacional, que han sido los que más han señalado. A partir de la reforma y lo que nosotros aprobamos, hay un tope. No puede subir de ese tope la gasolina. ¿Por qué? Porque protege la economía de los mexicanos. Pero tampoco puede ir más abajo del precio mínimo, porque también debes de proteger los ingresos del país. Entonces, los aumentos que se han dado han sido dentro del rango que aprobamos los diputados. Igual la luz. Y que en el caso del... Por ejemplo, en enero, en enero disminuyó los precios de la gasolina. Creo que hubo un aumento hasta... No sé si fue hasta abril o para mayo y a partir de ahí ha habido. Pero también hay que decir que en algunos de los casos sigue siendo más barata que en el 2015. Sí ha habido estos aumentos, pero en algunos momentos ha sido más barata que en el 2015. No es consuelo, por supuesto. Me parece que tampoco es una justificación, pero son argumentos en función de lo que aprobamos nosotros en la Cámara. Oye, a ver, Enrique Ochoa empezó criticando la... o siendo autocrítico con la corrupción del PRI, con los muy señalados así, escandalosamente. Luego ya ha venido virando un poco el discurso y dice, bueno, también hay corrupción en la oposición y también hay gobiernos malos de la oposición. ¿Cómo va a impactar esto en Guanajuato? Y te lo digo por lo siguiente. La dirigencia estatal del PRI y la banca apriista en el Congreso de Guanajuato son grandes apoyadores del gobierno de Miguel Márquez. Es más, ni con lo de Toyota dijeron esta boca. Es bien, no obstante que haya un líder agrario. Acaban de citar a Álvaro Cabeza de Vaca a una comparecencia y creo que salieron aplaudiéndole prácticamente los diputados del PRI. Entonces, ¿no deja fuera de lugar el nuevo discurso de Enrique Ochoa a la dirigencia de Guanajuato? Más allá de las pugnas y de las críticas locales. Sí, yo percibo exactamente lo mismo. Me parece que en Guanajuato, como en otros estados, se están presentando visos de alternancia, el tema de inseguridad, la falta de autocrítica, elementos que pueden constituir conductas de corrupción, pero que si el ciudadano no ve un proyecto de alternancia, pues va a seguir por el mismo camino. Entonces, ahí está la gran oportunidad del PRI como partido, con todos sus activos que tiene, desde su base, su militancia, con sus diputados, sus presidentes, sus regidores y por supuesto su dirigencia. Y me parece que el partido está perdiendo esta gran oportunidad. A ver, la oposición siempre es importante, no nada más decir en contra de lo que haga el gobierno. Me parece que da la oportunidad de señalar, de criticar, pero también de proponer. Y ahí está la gran oportunidad del partido, de generarle a la ciudadanía un gran proyecto alternativo que en el 2018 nos dé la oportunidad de llegar al poder por méritos propios. A mí me parece que, y yo espero, y así se lo hemos manifestado al presidente del partido, que Guanajuato ocupe un lugar importante en esta nueva etapa del PRI a nivel nacional. Por la importancia social que tiene Guanajuato, pero también por la importancia electoral. Somos el quinto padrón electoral a nivel nacional y eso debe de ser importante. Y me parece que el partido como oposición tiene que ser seria, tiene que ser responsable y tiene que aprovechar esta capacidad de movilidad que da la oposición para confrontar ideas y que la ciudadanía esté cada vez más informada y en consecuencia presentar un verdadero proyecto que no lo vemos en este momento. No lo vemos, sinceramente. Hoy es una fecha conmemorativa. Sí, por supuesto. Un cuarto de siglo. Por supuesto. De que Ramón Aguirre renunció a tomar posesión de la gubernatura y lo cual abrió la puerta de interinato de Carlos Medina Plasencia. Y creo que es un momento doloroso para el partido y tampoco tiene que ser de festejo para el PAN. Me parece que si llegaron al poder hace 25 años no fue por méritos propios, no fue por el voto popular, sino fue efectivamente por una concertación y habrá que decirlo así. Pero que después de 25 años me parece que el partido y todos y sobre todo quienes representamos al partido en un cargo de elección popular y quienes lo representan por ser los dirigentes del partido debemos de aprender todo ello. Y en ese escenario estar visualizando en el 2018 un PRI fuerte siendo una oposición responsable, seria, pero también insisto, yo insisto mucho en esto, con un proyecto, la ciudadanía dice no me gusta lo que está, pero necesito ver un proyecto que me genere algo diferente y ahí es la gran oportunidad que tiene el PRI y me parece que no se está dando, no se está dando y que no podemos dejar de perder esta oportunidad que nosotros debemos de llegar al gobierno por méritos propios y no dejar que ellos sigan llegando por el defecto ajeno. Porque no existe oposición. Bueno, y hay que hablar de Irapuato, eres diputada por Irapuato, además ganaste tu elección y seguramente la gente te busca y te dice cómo están las cosas en Irapuato. Primer informe de Ricardo Ortiz, tenemos inundaciones porque el distribuidor, ¿cómo se llama? El cuarto cinturón. El cuarto cinturón vial parece ser que no previó ahí cuestiones con la lluvia, pero además me llama la atención lo que el otro día leí en redes sociales que Ricardo Ortiz quitó la placa de un edificio que en Eurósito se tiene y le puso otra placa donde dice que él inauguró el evento. Yo creo que son dos cosas, ese día yo estuve durante la gira desde la mañana donde inauguraron el embobedamiento del canal que va de Irapuato, Pueblo Nuevo, una obra importantísima sin duda que va a desfogar el 60% de las aguas pluviales según lo mencionaba Conagua. Algo que no dijeron ellos es que el 45% de ese presupuesto es del gobierno federal. Como todos lo hemos pintado de azul y nada más los aplausos son para ellos, ha habido un trabajo conjunto donde el gobierno del presidente de la República ha privilegiado este tipo de obras que a veces no se ven pero si no están se sienten mucho con el tema de los encharcamientos que ya caen en inundaciones. Después fue la inauguración de este centro de gobierno que no asistí y no asistí yo Arnoldo porque me parece que es un monumento a la corrupción. Fue un compromiso de campaña de Mario Turrán que originalmente iba a costar 9 millones de pesos. Después casualmente como pasa subió a 20 millones de pesos. Después en las siguientes administraciones se abandonó fue un elefante blanco hasta la pasada. 20 millones así es un elefante blanco bueno inclusive hubo hubo sanciones de inhabilitación de funcionarios porque en función de eso quiero pensar que hubo que se acreditó que hubo desvío de recursos económicos. Después le vuelven a invertir al final creo que quedó en 40 y tantos millones de pesos lo que costó lo que iba a costar 9 exactamente y sí y veo que lo vuelven a inaugurar cuando ya había sido inaugurado en la administración anterior lo que me queda claro es que el presidente lo que busca es meter cosas para el informe sino para que vuelva a inaugurar un inmueble que ya había sido inaugurado. Y lo del tema del cuarto cinturón vial me parece que tiene que salir a dar la autoridad una explicación oportuna técnica de lo que está sucediendo porque sumado a que en general ahora resulta que en la ciudad se están inundando zonas que antes no se inundaban algo está sucediendo y que hay una obra ya le daña y en este caso una obra que me parece que es necesaria por supuesto porque la ciudad necesita vías alternas para que fluya el tráfico pues exhibió estas lluvias exhibieron que esta obra trae defectos en su proyecto seguramente se puede prever eso se puede construir con las condiciones entonces lo que seguramente ha sucedido primero que no actualizaron el plan de riesgos en el municipio tan es así que no hubo un plan de prevención y segundo que las afectaciones que los beneficios y por supuesto en este caso de movilidad pero no por eso tiene que venir a perjudicar a las familias aledañas hoy he encontrado por supuesto he platicado con gente y con familias como desde un inicio sus casas empezaron a cuartear y pues bueno ahora con las lluvias pues viene a exhibir fallas que seguramente ha tenido el proyecto que me parece que tiene que salirse a dar una explicación técnica de lo que está sucediendo que se asuman la responsabilidad porque eso me parece que no es un asunto que nació de la improvisación más la inseguridad y la otra que me parece que le tienen que dar garantías a la gente que está siendo afectada no solamente el plan de recuperación a partir de los fenómenos meteorológicos como en el caso de las lluvias atípicas que ya no son atípicas prácticamente ya en esa misma consistencia se ha estado lloviendo tiene que haber garantías para estas familias en función de lo que ha venido a afectar esta obra a su patrimonio entonces y lo que me queda claro es que tampoco ha habido un plan de recuperación oportuno para que se pueda apoyar estas familias no solamente insisto a raíz de las lluvias sino en general por la obra tiene que haber garantías para las familias que les propicie que su inmueble va a ser un inmueble seguro y que no va a tener afectaciones de otro tipo ni ahorita ni en un futuro claro muy bien bueno pues ya creo que tocamos todos los temas más o menos no te pierdas tanto por aquí nos vemos pronto para hablar después del paquete fiscal sí porque va a ser una de las prioridades de la agenda no vamos a enfocar al paquete fiscal así es muchísimas gracias buenas tardes yo voy a una pausa ahora sí vamos a ver qué pasó con las reuniones las creasambleas de Acremex